La hazaña y la crueldad destacaron entre quienes sin piedad se enfrentaron y golpearon a sus contrincantes incluso cuando ya estaban inconscientes en el suelo. Los testigos aseguran que todo empezó durante el segundo tiempo del partido entre Atlas Querétaro. Los aficionados comenzaron a pelear y de repente el estadio Corregidora se convirtió en un campo de batalla donde nadie estaba seguro. Nos tocó ver cómo golpeaban a la gente, le levantaban rejas, sangrentados. Buscando refugio los asistentes entraron a la cancha. Las familias corrieron abrazando a sus hijos. Les quitaban las playeras para que no los relacionaran con ningún equipo. Pero ni aún así, cuenta Leo, pudieron salvarse de las agresiones. A mi novia y a mi mamá sí les pegaron. Fue una potencia, pero no puede ser nada. Eran más de 15 contra mí y contra mis hermanos. En las gradas y pasillos, algunos policías y personas trataron de contener la trifulca. Pero con palos, tubos, sillas y con los puños y pies llenos de coraje y la conciencia cegada, los agresores golpearon sin piedad a sus enemigos. Las víctimas quedaron tiradas entre charcos de sangre. Por lo menos 26 personas fueron hospitalizadas. Tres están graves, diez delicadas y el resto fuera de peligro.